Estamos desayunando porque hoy nos vamos a ir a... Cosquín Nos vamos a ir a Cosquín, así que desayuno y al tren de la sierra Espero que ande Llegamos a la estación y es como un caos de gente porque hoy es domingo y está re lindo Y no hay pasajes, obviamente Capaz que nos daban un pasaje para ir paradas, pero no había para volver, así que... No sé, vamos a disfrutar mañana Harta estoy Bueno, como no conseguimos pasajes, nos subimos al Fonobús Estamos subiendo al Fonobús para ir a Carlos por allá, estamos llegando Bueno, no soy una mierda, pero... Ahí cierran, lo juro Llegamos a Carlos Paz, recién llegamos, está re lindo el día Ahí sesión de fotos Vamos a disfrutar el día, Carlos Paz Llegamos al famoso Cucú de Carlos Paz, llegamos tarde por 3 minutos y no lo vimos Siempre triunfando Siempre triunfando Puto Cucú Vamos a encontrar un sector oculto en Carlos Paz, que es maravilloso Miren lo que es esto Es hermoso, realmente hermoso, está súper oculto Arre que está al lado del puente Vamos cruzando el puentecito Miren 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 Vamos acá en el hotel, miren qué lindo precioso la esquina hermoso del hotel de Córdoba super super lindo bueno fuimos de vuelta a la estación del tren y otra vez no había pasajes pude ir a ir a las 8 de la mañana con Yula y no consiguieron así que nos tomamos este micrito fuimos interurbano así que nos vamos a Cosquín pero vamos a intentar volver en el bendito tren conseguimos pasajes conseguimos pasajes vamos macho no volvamos en el tren costó, costó un montón pero lo conseguí y miren lo que también es re re en el tren vos no tiene maderita en eso abajo así que no llegamos al Cosquín Rock llegamos re temprano acá llegamos estamos haciendo fila desde hoy para el Cosquín Rock primeras primeras en las filas acá nos quedamos acá acampamos estamos de aventura en Cosquín tuvimos que pasar, bajar de ahí casi nos matamos y bueno estamos acá miren que lindo laguito vamos para allá es re lindo vamos a ir allá ahí vamos llegamos vamos a ir allá no sé si se llega a ver una cascadita vamos a cruzar por arriba vamos vamos a cruzar caminando por ahí no quieres ir te acabo no llegamos no llegamos ni a la mitad todavía oh my god es muy lindo se volvió porque le dio miedo porque el viento como le decía un montón de minutos de avanzar me falta una bocha todavía llegué así no llegué ya están las chicas ahí en el club es realísimo es realísimo es realísimo es realísimo es realísimo se va a meter Voy a acosar ahí El cofísico Miren por ahí El moto Es recalentito el agua Me encanta Estamos cruzando otro acá Este más bajito Tiene gente toda Este es re tranquilito Este es para los turistas Dejé pasar a la gente Miren esto Por Dios es hermoso Para allá Ahí están las chicas Ya cruzaron Y bueno Llegamos a Cosquín Y ahora nos vamos al famoso Tren de las sierras Vamos a tomar el tren de las sierras Así que ahora les muestro Cómo es el tren de las sierras Aquí quince solitos Este es el famoso tren de las sierras Dicen que es súper lindo Vamos a ver Un escogido Después Se llenó Se rellenó Y nada Si se viste las estaciones intermedias Podés comprar el pasaje arriba Y no hay que lo venden Y no bueno Si es la terminal Lo compras Y vale nada más Que quince pesos Este viaje Es impresionante Que va por todas las sierras Y los lagos Ahora justo Ahora estamos en San Roque Y acabamos de pasar Por el lado Es héroe Y ahora se le va Estamos en un túnel No se ve nada Estamos en un túnel No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Con el subfluvial No existís Por qué se prende y apagada Pasamos por abajo en la sierra ¿Es cierto? Vamos a sacar una parada técnica La que trabaja a comer Y sé que es la zona La que trabaja a comer 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 La que trabaja a comer